¿Qué tal mi gente? Bueno, los propios expertos reales ya están comentando la jugada con respecto a ese regreso a la vida pública del rey Carlos III. Están bastante preocupados porque quizás la decisión se esté tomando con demasiada premura y quizás esté cometiendo el error en base a lo que vamos a comentar en este vídeo y que es bastante grave. Así que si os parece mi gente, dais like, os sentáis, os ponéis cómodos, comenzamos. Si hay algo que está claro es que todos entenderíamos, sea rey Carlos III o aquí en España, sea el rey Felipe por poner el homólogo, todos entenderíamos que estando con un tratamiento de cáncer estuviera desaparecido de la corona durante un año, sí, o dos, o sea, lo que durase el tratamiento. Lo entenderíamos perfectamente. ¿Cómo no lo vamos a entender? El hecho de ser rey te obliga a estar a las malas. Yo no lo veo, sinceramente no lo veo. En fin, creo que se está exigiendo demasiado dentro de sus limitaciones, pero bueno, vamos a ver exactamente qué habría sucedido. Y es que según Demirror, uno de los rotativos más importantes del Reino Unido, los médicos opinan sobre la decisión del rey Carlos de regresar al trabajo esta semana en medio de la batalla contra el cáncer. El rey Carlos regresará a sus deberes públicos luego de una pausa de tres meses para someterse a un tratamiento contra el cáncer. El Palacio de Buckingham reveló en un comunicado el sábado 27 de abril que Carlos, de 75 años, y la reina Camila realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento del cáncer el martes para ayudar a conmemorar el hito. Bueno, su majestad anunció por primera vez la noticia de su diagnóstico de cáncer en febrero y continúa recibiendo atención ambulatoria para la enfermedad. Es decir, sigue yendo al tratamiento y en teoría parece ser que le está yendo bien porque cuando uno regresa a los actos oficiales es porque se siente fuerte, ¿no? Bueno, pero los expertos dicen, y aquí es donde viene un poco la tarea, que trabajar ayudará a mejorar el bienestar físico y psicológico del rey y le evitará tener que preocuparse por su salud. Es decir, lo que siempre se ha dicho, cuando uno tiene preocupaciones, si estás todo el día en casa encerrado dándole vueltas al coco, evidentemente no ayuda. Es verdad que te da un empuje trabajar. También señalaron que el regreso de Carlos al trabajo es una señal positiva, lo que indica que está respondiendo al tratamiento. Evidentemente, si no estuviera bien, no volvería. Eso está clarísimo, partiendo de esa base. Pero, y aquí es donde viene el pero, el profesor Karol Sikora, destacado especialista en cáncer a nivel mundial, afirmó. Físicamente, el rey Carlos está claramente bien, pero psicológicamente habrá incertidumbre sobre si el cáncer regresará, incluso después del tratamiento. Es decir, que esto es algo que le pasa habitualmente, independientemente de que sea una persona más fuerte mentalmente o menos, todo el mundo tiene la incertidumbre y la incertidumbre es muy mala. Es casi peor que el propio cáncer. El hecho de estar permanentemente preocupado, el hecho de, bueno, me volverá a resurgir, porque, claro, sí, me estoy haciendo las pruebas, pero tengo ya la cosa de, bueno, si lo tenía una vez, ¿por qué no se me puede volver a reproducir, no? Es un miedo que todo el que ha tenido cáncer, bueno, lo sabréis por desgracia, y es algo recurrente el hecho de pensar que te pueda volver a pasar, ¿no? Ese es un problema con cualquier diagnóstico de cáncer. También existe la posibilidad de que el tratamiento en sí cause problemas. Es decir, que no solo es, ya me he dejado la quimioterapia, ya me estoy recuperando, sino que te deja durante un tiempo el cuerpo hecho polvo, efectos secundarios, bueno, todo lo que ha pasado por esto, por desgracia, lo sabréis, ¿no? Esta incertidumbre puede causar profundos problemas a algunas personas. Una de las mejores formas de afrontar esto es volver a la normalidad lo antes posible. El profesor, psicora, ex asesor de la Organización Mundial de la Salud en materia de atención del cáncer, añadió, lo peor que puede hacer cualquiera es sentarse a mirar televisión durante el día y leer revistas esperando que algo suceda. Es bueno que el rey esté dispuesto a volver a trabajar a su trabajo inusual si se siente capaz, ya que esto desviará la incertidumbre sobre su futuro que puede ser aterradora para cualquiera. Evidentemente, el hecho de ponerse un poco en el día a día, en la rutina, que te haga sentirte bien, una persona normal, que veas el día a día, te hace también que se te pasen los días más deprisa y no estés todo el día pensando, martirizándote porque, oye, se me volverá a reproducir. Al final es algo que es inherente del ser humano el tener miedo, el estar alarmado por algo que te perturba, ¿no? Bueno, el profesor Gordon Wishart, consultor sobre el cáncer y director médico de la empresa de diagnóstico, Chef Cancer, dijo, los especialistas en cáncer hablan sobre la supervivencia en la atención del cáncer que cubre los aspectos físico, emocionales y psicológicos del cáncer. Esto es tan importante como el tratamiento del cáncer y puede continuar por el resto de la vida del paciente. Los pacientes necesitan un marco de apoyo, tanto físico como psicológico y como oncólogos. Bueno, siempre animamos a las personas a volver al trabajo lo antes posible, evidentemente siempre dentro de unos canones de que se pueda, ¿no? No vas a volver a las malas vomitando y estando mal y... Entonces se entiende que es dentro de las posibilidades que ya tú te vas sintiendo físicamente mejor. Los pacientes con cáncer no quieren quedarse sentados en casa pensando en su enfermedad. A menudo puede ser. Es una buena idea tener un plan de regreso gradual al trabajo, pero siempre mejor trabajar y el apoyo de su familia más amplia también será importante. Bueno, la reina Camila ha llevado a cabo, según The Mirror, más de una docena de compromisos reales durante el receso de Carlos, incluyendo recibir a la primera dama de Ucrania y encabezar a la realeza en un servicio conmemorativo para el rey Constantino de Grecia, como recordar ahí. Es verdad que aquello era un poco más íntimo y tal, que no era un acto oficial como tal, pero sí que lo encabezaba ella. De hecho, he de recordar que el príncipe William, aquello que llamó mucho la atención, de que no podía acudir por motivos personales. Ya recordáis toda la que se lió con Kate Middleton. Bueno, al darle crédito a los esfuerzos de la familia real por intensificar su ayuda con el rey, el profesor Wishart dijo, ya hemos visto a otros miembros de la familia real intensificar sus esfuerzos para ayudar con el papel de Carlos y estoy seguro de que esto será así. Una gran tranquilidad para él mientras trabaja en su camino de regreso a la normalidad. En un comunicado, el Palacio de Buckingham dijo, su amistad, su majestad, perdón, el rey, regresará pronto a sus deberes públicos después de un periodo de tratamiento y recuperación tras su reciente diagnóstico de cáncer. Para conmemorar este hito, el rey y la reina realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento de cáncer el próximo martes. Ahora, evidentemente, como entendería, están empatizando mucho con el tema, le quieren dar visibilidad y yo lo veo bien. O sea, es lastimoso que tengan que pasar estas cosas para que personas importantes hagan este tipo de actos. Seguramente lo hayan hecho en algún que otro año, pero creo que deberían de darle aún más visibilidad, más empujo a la investigación, porque al final no puede pasar a cualquiera. Y yo creo que no hay nada más importante en la vida que la salud y ya luego está el resto. Bueno, esta visita será la primera de una serie de compromisos externos que su majestad emprenderá en la próxima semana. Pero Palacio no ha desvelado aún el tipo exacto de cáncer que padece el rey, ni detalles del tratamiento tampoco. De hecho, lo vemos permanentemente cada vez que, por ejemplo, estuvo hace poco en una iglesia y tal, y no se le ha caído el pelo. Quizás no sea un tratamiento muy agresivo, ¿no? Porque al final no se le está cayendo el pelo, esa alopecia que suele generar, ¿no? Pero se entiende que no se trata de cáncer de próstata. Los funcionarios agregaron. El programa de tratamiento de su majestad continuará, pero los médicos están lo suficientemente satisfechos con el progreso realizado hasta ahora que el rey ahora puede reanudar una serie de tareas de cara al público. Se cree que los compromisos de la Kings se revisarán minuciosamente en el futuro para reducir cualquier riesgo para su recuperación. Un portavoz del Palacio confirmó que se están realizando planes para gestionar cómo la pareja podrá asistir a los principales compromisos de verano, incluidos al dropping the color, que si no recuerdo mal, creo que era a principios de junio, que parece ser que está muy lejos, pero que en dos o tres días estamos en mayo, ¿eh? Bueno, y Royal Ascot hasta, aunque nada puede ser confirmado o garantizado en este aumento y todos los planes están sujetos al Consejo de los Médicos. Hasta última hora, bueno, aunque en un principio parece ser que el dropping the color se va a celebrar hasta última hora, si hay algún inconveniente y se tiene que cancelar de última hora, se cancelaría. O sea, lo más importante creo que tiene que ser la salud de cualquier persona, no porque sea el rey, insisto. Un portavoz añadió que no está aún claro cuánto tiempo podría tardar la recuperación del rey diciendo, y cito palabras textuales, es demasiado pronto para decirlo, pero el equipo médico de su maestad está muy alentado por el progreso realizado hasta ahora y se mantiene positivo sobre la recuperación continua del rey. Así que, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Ojalá todo vaya bien, que todos los actos oficiales que están por venir los puedan hacer, eso es indicativo de que se está recuperando de este cáncer y de ese tratamiento que estaría teniendo, ¿no? Imaginamos de quimioterapia. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Pero vuestros comentarios... Un saludo. Y nada, mi gente, nos vemos en el próximo vídeo.